La lucha contra la precariedad, después de las dos reformas laborales, es absolutamente prioritario para estas dos centrales sindicales. Pero también contra la desigualdad laboral de mujeres y jóvenes. Por lo tanto, vamos a seguir exigiendo la retirada de la reforma laboral. Unos empleos dignos para todos, y sobre todo con futuro, porque vienen jóvenes detrás nuestros que tienen un futuro incierto y que la mayoría de ellos están saliéndose afuera.